hola hola mis amores bellos del signo de piscis solo un ascendente y venus aquí te habla Nairin de Nairin Tarot para hacerte una lectura semanal sin fecha específica cuando llegue a ti ha llegado cuando tiene que llegar así que vamos a ver qué mensaje te traigo en este día voy a sacar dos cartas tú eliges cuál es tuya cuál es de tu persona veamos aquí mira aquí hay que se siente atado a una situación se siente atado de manos siente que no puede hacer nada que quiere cambios quiere transformación pero ni siquiera sabe cómo comenzar o ni siquiera sabe si puede te observa porque te está viendo como que tú eres un ángel de amor como que tú eres una persona muy angelical con corazón muy dulce con mucha transparencia esta persona también como el amor de su vida pero te siente ve casi casi como inalcanzable como que demasiado bueno para ser verdad ni siquiera se atreve o sea o se siente que no sé no sé como que no le funcionará o como que tiene cierta atadura ahí hay algo que le ata mira dice aquí que esta persona es que tiene que buscar algo práctico aquí para poder resolver la situación para estar contigo porque tiene que soltar algo yo estoy sintiendo yo creo que esto es así o no lo que estoy sintiendo que sí es como que esta persona tiene que tomar acción aquí y soltar una situación para poder estar con esta persona esta persona está diciendo no para tú estar conmigo tienes que soltar algo o sea puede ser una relación puede ser hablar de sentimientos puede ser soltar los miedos esta persona ve a esta otra como el amor de su vida pero esta le está diciendo bueno yo no avanzo contigo hasta que tú no tomes una decisión hasta que no hagas las cosas como tienen que ser hasta que no tomes acción hasta que las cosas no avancen y sueltes lo que tengas que soltar miedos inseguridades otra relación mira y esto es algo que se ha demorado mucho tiempo ambas personas aquí una de las personas que a lo mejor invirtió mucho tiempo en energía sembró esta semillita trabajó esta tierra y siente que la otra persona no estuvo poniéndole esfuerzo y ahora quiere quiere que este esfuerzo se ponga veo que aquí esta persona puede que esté casada y puede que tenga por familia entonces y todo y esto lo que esté evitando aquí también hay un problema con dinero porque más la del 7 al 10 hay un problema aquí también con dinero con una deuda yo veo que esta persona como le ha tomado mucho trabajo a lo mejor estabilizarse económicamente o sea hubo una esta persona a lo mejor espero que esta persona se estabilizara resolviera sus cosas para avanzar y como que las cosas se han demorado mucho más han ido muy lenta pero veo que esta persona si va a lograr esto pero le ha tomado mucho le va a tomar mucho está muy agotada esta persona puede ser alguien también que se enfoque mucho en su trabajo y hay mucho agotamiento yo siento que esta persona también es como que le dijo no ya yo no puedo más contigo le puso como las barreras si esta persona se siente muy atada esta persona se siente aquí muy atada fíjate que esta carta mira no sé si la puedes ver aquí está atado y aquí también con sogas a las manos igual la misma carta esto está hablando aquí de alguien que puede caminar ok simplemente no lo está haciendo por mí está dando que sus miedos les frenen el miedo no tener suficiente el miedo no lograr la relación el miedo a no sé lo que sea que le cueste después si hay que mudarse si hay que es otra relación si hay que vivir juntos qué sé yo hay un miedo acá y la relación aquí entre ustedes se ha movido bien pero bien lenta pero si hay avance porque me sale el 10 de oro me habla de abundancia pero con mucho si mira la victoria así esta persona es una persona está trabajando también en su propia victoria en lograr las cosas y esta persona te tiene puesto que tiene puesto esta persona como un pedestal si el triángulo aquí puede haber un triángulo moroso una familia por medio y aquí como está sufriendo por esto esta persona quiere liberar esta energía quiere quiere lograr esto contigo entonces quiere como que soltar te recuerdo que te está hablando a ti pero tú puedes ser piscis a mí tú puedes ser el cross wash de piscis y sentir que es al revés aquí la energía o sea tú puedes esta persona y piscis está quien sea que está escuchando esta lectura ok me habla aquí de que esta persona te quiero pedir disculpas pero también a la hora de hablar de amor esta persona sólo te ofrece como un te quiero un quiero estar contigo porque antes tiene que trabajar en su amor propio pero sobre todo en liberarse de una situación que siente le va a causar un poco de falta de dinero pero igual lo va a querer hacer ok y me sigue hablando de energía tierra que algo tiene que ver mucho con la parte terrenal y fíjate tus sueños necesitan un plan práctico o sea que alguien a lo mejor que no toma acción para que esto se pueda dar realmente o sea vídeo como en los sueños o también puede haber un problema aquí con la economía y hay que no está pensando o sea alguien que tiene que trabajar acá en independizarse en crecer económicamente si enzafarse a una situación de una relación aquí fuertemente hay una energía aquí de dinero alguien que le preocupa que la otra persona tenga más dinero más estabilidad o alguien que tiene miedo zafarse una situación que le va a causar una pérdida de dinero hay un algo que es muy importante que tiene que ver con el dinero con la estabilidad alguien que se siente agotado también o alguien que tenga como una adicción a trabajar trabaja demasiado y el amor no quiere compromiso no sé tú conocerás tu historia me habla de que ha habido aquí posiblemente un triángulo amoroso o alguien que tiene el corazón roto porque la otra persona solamente ofrece una copita de amor aunque con ese sota hay una inmadurez emocional aquí también no puede haber una diferencia de edad mira otra vez el trabajo el dinero mira y otra vez el dinero aquí hay alguien tiene problemas con el dinero como que se agota mucho le importa mucho las cosas terrenales como que siente que su valor tiene que ver con la cantidad de dinero que tenga como que es una persona que se enfoca mucho también puede ser que trabaje con manualidades o se enfoca mucho en el trabajo está planeando algo también pero le ha tomado mucho tiempo como que esta persona siente cuando está llegando a sus metas algo pasa que tiene que empezar otra vez o no sé se atrasa y es como que se la pasa sacando un lado para pausa para sacar de una deuda para pasar a cantidad de una cuenta para pagar otra y así se la mantienen está también puede ser en que haya estado balanceando dos situaciones un compromiso o que tuviera dos relaciones que ambas fueran igual de importantes para él o ella tal vez porque una tuviera hijos no sé pero me habla de que el valor es de la importancia esta persona tenía miedo a hacer las cosas a lo loco veo aquí a una inmadurez también de cierta manera pero aquí esta persona va a tener claridad o sea tiene que esta persona va a terminar luchando por amor su corazón le va a guiar o sea se va a dejar llevar por las emociones por lo que realmente siente y va a tomar como un paso aquí donde se va a lanzar al amor le va a costar trabajo y se va a demorar pero si veo que lo está haciendo va a querer decir su verdad también y quiero ofrecer una nueva copa de amor porque esta persona aquí aquí si hay amor esto es como un amor verdadero o sea porque esta lectura no lo mencioné pero el tema de la lectura es escuchando el corazón falso o verdadero donde estamos viendo si tus emociones lo que tú estás sintiendo tu intuición lo que te está diciendo de esta relación si tú sientes que es verdadero o falso y aquí veo que es verdadero pero está viendo alguien que tiene que solucionar muchas cosas en su vida sobre todo perder los miedos a farce de una energía donde se siente muy atado o atada puede ser vuelvo y repito por dinero por una familia que está ahí pero me habla de que está muy atudo o puede ser que se ata a sus propios miedos e inseguridades o sea como que no ve las cosas con claridad una persona un poco persimista una persona que sé que a lo mejor le dijeron desde niño o niña que si no tiene cierta cantidad de dinero si no tiene una profesión o si esto no vale lo suficiente entonces tiene como este problema de algo que tiene o sea internamente que tiene que solucionar y también puede que hay una diferencia de edad o una diferencia de estatus social o financiero donde esta persona sienta por ejemplo si es el hombre y obviamente esto es una programación social pero bueno si es el hombre siente de que si no puedo proveer o no tengo suficiente o no gano más que tú pues entonces no sirvo entonces ahí no quiero estar es como una situación así o puede haber alguien que es que tengo un compromiso y siente que al terminar ese compromiso pues va a perder muchísimo dinero entonces esta persona ha estado tratando de trabajar 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 para ahorrar o para ver cómo resuelve esto y como que siente que le cuesta o también puede haber como una deuda aquí que esta persona tenga que pagar pero me habla aquí fuerte que tiene que ver con el dinero y con un amor propio y esto ahora veo de que esto contesta energía tierra aquí si va a haber claridad si puede que avance ok pero veo que se demoraría un montón muchísimo se demoraría porque tengo mucha energía aquí de oro de tierra de estancamiento hay mucho sufrir sufrimiento aquí también alguien que está con un periodo como de mucha ansiedad mucha ansiedad no está durmiendo bien esta persona es una persona que se autosabotea también como que esta persona se limita mucho es una persona muy limitada pero se limita porque quiere porque tiene muchos miedos muchas dudas muchas inseguridades entonces se limita bastante una de estas personas por ejemplo que quiere hacer algo y si no pero no puedo por esto por este puesto le busca como mil excusas mil excusas a una solución o algo así mil razones por la cual no puedo hacer las cosas por eso están diciendo mira tienes que dejar de soñar y poner a trabajar pero no trabajar por dinero porque veo que esta persona así sino que a lo mejor o sea porque es una persona que es muy soñadora a lo mejor sueño estar contigo pero tengo que por ejemplo ponerme a enfocar en ganar dinero para poder muernos juntos pero sueño estar contigo pero no actúo para divorciarme o sea muy soñadora pero le falta poner los pies en la tierra y puede que la otra persona sea al revés con los pies demasiado en la tierra y entonces como que hay que balancear aquí un poco estas energías para que se alineen por aquí veo fuertemente una energía así la persona de este lado un poquitico más centrada un poco más balanceada un poco más madura o maduro ok una persona que medita mucho tiene aquí una estabilidad financiera de la persona de este de este lado o está un compromiso o tiene algún problema financiero o ambos o tiene algún miedo aquí que tiene que ver con dinero y lo que ofrece nada más como una copita de amor yo creo que aquí hay esta persona mente hizo algo te rompió el corazón y te quiere pedir disculpas a ti tomó un poco de tiempo sanar incluso aquí porque puede que alguien haya caído como una mini depresión pero bueno esto obviamente es una lectura general no si tú quieres confirmarlo para ti para ahora te voy a decir cómo puedes confirmar la lectura conmigo pero antes si quieres resolver las dudas y ahora mis míticos sin esperar números en pantalla o puedes ir a nairintarot.com y hay un chat allá abajo que puedes abrir y seguir los pasos para que conectes con una tarotista tienes toda esta información está abajo también en la caja de descripciones ahora los que preguntan si quieren tener una consulta conmigo bueno en estos momentos donde es cuando estoy grabando esta lectura tengo como unos cuantos espacios disponibles no lo estoy haciendo por agenda entonces no estoy haciendo por agenda porque ando muy ocupada pero lo que estoy haciendo es que hice un formulario como los que llegan cuando se los super chat conmigo y ahí van a poner o sea confirmar su espacio con su pago y luego entonces le grabó la lectura cuando puedo y se lo hice lo se les envía por correo o si es una lectura en vivo pues le avisamos el día que puedo para vernos pero la otra manera que pueden hacerlo es los que son miembros de mi club y ahí pide pasión o de aquí de youtube la membresía de youtube yo los primeros lunes de cada mes estoy por patrón y los primeros los segundos lunes de cada mes estoy por youtube haciendo super chat incluido en la membresía aparte de los lecturas extendidas y todas las semanas las muchachas de la tribu ya no para esos que son nuevos acá yo tengo una compañía de tribu ya no es donde las muchachas de allí también entran y hacen lecturas una o dos veces a la semana para las personas así que puedes unirte por allí yo sé que algunos países algunos lugares que me van a decir yo no puedo lo entiendo pero los que sí pueden pues es una manera que puedas obtener esa lectura y créeme que si te gusta se quiere tener energía cada rato pues tiene mucho más beneficio que para las privadas así que bueno así son tus opciones y si esto ha sido un gran placer le te trae energía en el día de hoy muchísimas gracias si eres uno de estos amores bellos que son parte de esta gran familia hace mucho tiempo te lo agradezco si eres nuevo aquí bienvenido gracias aparte de suscribirte te recuerdo la campanita de notificaciones que es muy importante activarla eso si me ves desde youtube si me ves de otra plataforma social pues muchísimas gracias por tus comentarios me encanta gracias por ayudarme a crecer dándome ese like porque porque así se mueve el algoritmo así que gracias 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 por ser parte de todo este crecimiento un fuerte abrazo para ti nos vemos en la próxima bye